Ok, a partir de este fin de semana nos están indicando que tenemos más información y esto tiene que ver precisamente con Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, que a esta hora se encuentra ofreciendo palabras. Escuchemos. Que todos y todas estamos convocados a este movimiento, el movimiento Somos Venezuela, a defender el modelo de inclusión, herencia de nuestros libertadores y que trajo de nuevo el comandante Hugo Chávez y ha profundizado el presidente Nicolás Maduro. Un movimiento que ha causado la envidia del mundo capitalista, pero que ha sido reconocido mundialmente por sus avances en materia de igualdad. Hoy Venezuela es, sin duda, y así está expresado en su cifra, el país más igualitario de nuestro continente. Al lado de la hermana Cuba, países del alba, que comparten la misma visión, la misma visión de la inclusión, de la igualdad que debemos gozar todas las personas. El modelo de equidad, allí está resumido en el modelo bolivariano, un modelo de desarrollo victorioso para nuestro pueblo. Un modelo de desarrollo basado en los derechos humanos. Así que este es un movimiento que va por más derechos. Todos los coordinadores de redes sectoriales que aquí han sido presentados en este movimiento de movimientos sociales, saldremos ahora a las calles y así lo anunciamos al país. Nos desplegaremos por todo el territorio nacional para convocar a todos y a todas. Todos somos venezolanos, todas somos venezolanas y estamos convocados a defender a Venezuela, a defender a nuestra patria. Yo quiero tomarme el tiempo para presentar a los compañeros impulsores por cada una de las redes. Por el coordinador nacional de la red de juventudes, Ángelo Rivas. Por la coordinadora nacional de red de mujeres, Luz María Escarra Gil. Nos sentimos orgullosas como mujer. Por la red de pescadores y pescadores, Jesús Marcano. Por la red de personas con discapacidad, Aníbal Coltac. Por la red de deportistas, Alexander Vargas. Por la red de adultos y adultos mayores, Cecilia Peroso. Por la red de la espiritualidad, Inde Romero. Por la red de personas de la sexodiversidad, Ingrid Varón. Por la red de la clase media, para la clase media, Giorgetto Pialán. Por la red de ecologistas y agricultura urbana, Jorge Vilalta. Saludamos al otro beta, ahí están. En combate por la tierra, en combate por la naturaleza y los derechos de la naturaleza. Más derechos para nuestra madre naturaleza, para la Pachamama. Por la red de empresarios y empresarias, Orlando Camacho. Por la red de misioneros y misioneras, Samadhi Romero. Por la red de indígenas, Gladys Eloína González. Compartimos el segundo nombre, Eloína. Por la red de cultoras y cultores, Pedro Calzadilla. Nuestro profesor Pedro Calzadilla. Por la red de comuneras y comuneros, Noris Herrera. Una compañera de las comunas. Por la red para las comunidades de migrantes, Juan Carlos Tanu. Desde acá, un saludo a los pueblos que han venido a nuestro patria y han conseguido en Venezuela un hogar para su esperanza, para su futuro, para sus sentimientos y sus alegrías. Por la coordinación de red de defensores y defensoras de los derechos humanos, Maite García. Por la red de intelectuales, ya lo presentamos al profesor Luis Brito García. Tiene dos sombreros, identidad nacional y la red de intelectuales. Por la red de profesionales y técnicos, Elinor César. Por la red de mineros y mineras de la criptomoneda, Carlos Vargas. Han estado con... No están aquí presentes, pero están justificados. Por la red de trabajadores y trabajadoras, el compañero Oliver Rivas. Por la red de comunicadores y comunicadoras, Carola Chávez. Y por la red de campesinos y campesinas, Gerardo Rivas. Bueno, aquí están. Estos coordinadores de las redes sectoriales, de este movimiento, de movimientos sociales, se van a desplegar por toda Venezuela, a sumar voces, a sumar esfuerzo en la defensa del modelo de inclusión, del modelo de igualdad que está consagrado en nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna, y en el modelo del socialismo bolivariano. Yo quiero también anunciar que nos acompaña un grupo de compañeros y compañeras promotores del movimiento Somos Venezuela. Todos los que se quieran incorporar, todas las personalidades que quieran acompañarnos para sumar esfuerzo, pueden ser promotores de este movimiento. El compañero Roque Valero, compañero Titi, Añangure. Y ahí están los jóvenes del barrio, Cristóbal Corniele, Riegel. Está también nuestro querido Winston Vallenilla, Nayaurí Jiménez. Aquí están las caras de promotores del movimiento Somos Venezuela. Y la próxima semana, una vez que nuestros coordinadores de redes sectoriales estén ya desplegados por el país, nosotros vamos a conformar los frentes estadales. Estado por Estado de Venezuela serán presentados los frentes del movimiento Somos Venezuela. Un movimiento que nació para la victoria. Una victoria que vamos a conquistar este 22 de abril de este año corriente, cuando el pueblo de Venezuela saldrá a dar nuevamente lección al mundo de dignidad, cuando saldremos a dar lección de autodeterminación, cuando saldremos a dar lección de independencia y de soberanía, y todos nos volquemos a las urnas a depositar nuestro voto para elegir al presidente Nicolás Maduro. Así que este modelo, este movimiento, nació con la victoria. Bueno, hoy aprovecho la oportunidad también de esta rueda de prensa para presentar las redes sociales del movimiento Somos Venezuela. Saludo a nuestros jóvenes tuiteros del movimiento Somos Venezuela, que están acá ya alistados con sus tablas y con sus teléfonos para llevar la batalla a las redes sociales. En la cuenta Twitter, arroba, msomosven, es la cuenta del movimiento Somos Venezuela. Para el Facebook y para el Instagram y el YouTube, msomosvenezuela. Así que esas son ya las redes oficiales del movimiento Somos Venezuela, donde todos podremos participar en las redes, podremos sumar voces, podremos sumar espiritualidades a favor de este movimiento que consagra lo más sagrado para nuestra patria, que es el modelo de inclusión, de igualdad, que pretenden destruir desde centros foráneos, desde centros imperiales, desde el mundo capitalista, que ve en nuestro modelo de socialismo bolivariano una verdadera amenaza a sus ansias de expansión para generar más violencia, generar muerte, generar sufrimiento a los pueblos. Venezuela es la semilla de la esperanza para el mundo con su modelo. Y nosotros estamos orgullosos. Desde nuestros Andes, nevados, por nuestros llanos, por nuestro mar Caribe, por toda la naturaleza de Venezuela, por todo nuestro territorio nacional, está la fuerza también del movimiento Somos Venezuela. Y un anuncio muy importante que queremos hacer, porque nos han escrito, nos han llamado desde todos lados, una vez que tuvimos el honor de contar con el presidente Nicolás Maduro en el nacimiento del movimiento Somos Venezuela, que es cómo registrarnos en nuestro movimiento. Es muy fácil. Es registro.movimientosomosvenezuela.org.ve Registro, perdón, somosvenezuela.org.ve Allí podremos registrarnos y está la lista de las 24 redes sectoriales donde cada venezolano y donde cada venezolana podrá ingresando. Una vez que ingrese primero su número, su cédula y número de teléfono, allí el sistema va a arrojar un código a través de un mensaje de texto a su teléfono y luego puede ingresar directamente a la página de registro, donde allí estarán los datos concernientes a la persona. Y una vez completado, ya usted está registrado en una de las redes de su selección. Son 24 redes, como le hemos presentado el día de hoy, y todos estamos invitados entonces a este registro. Yo quiero aprovechar también la oportunidad para saludar a quienes desde el mundo han enviado mensajes al movimiento Somos Venezuela. A nuestro querido Fernando Buenavac, desde México. A las bases del Frente Amplio, de Uruguay. Al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá. A Geraldina Colotti, de Italia, periodista de Italia. A Solidaridad por Venezuela, Movimiento de Solidaridad Paraguay con Venezuela. A Fátima Rayo, del Frente Guasú, del Paraguay. A Paola Estrada, del Movimiento Sin Tierras, de Brasil. Bueno, aquí están, agradecidos por estos mensajes que nos llenan de ánimo y de entusiasmo para salir con Somos Venezuela por todo nuestro país, llevando mensajes de paz, llevando mensajes de amor, de futuro, de desarrollo, de progreso para nuestra patria. Con mucho gusto, entonces, contestaré las preguntas a que hubiera lugar. Sí, la primera pregunta la realiza la compañera Graia Cacela, de BTV. Buenas tardes. Nos gustaría conocer, a raíz de la conformación de este movimiento Somos Venezuela, al que el presidente Nicolás Maduro ha llamado como una poderosa organización política, social y cultural. Nos gustaría conocer las proyecciones. Él ha dicho que hay una deuda pendiente con el comandante Hugo Chávez de 10 millones de votos. Me gustaría conocer cómo va a ser el despliegue y la organización de cara a la contienda electoral. Mi segunda pregunta tiene que ver, este fin de semana, también el presidente Nicolás Maduro ha convocado a respaldar el acuerdo firmado en República Dominicana en relación al diálogo, de qué manera está llamada también los integrantes, la militancia del movimiento Somos Venezuela a participar en esta gran jornada. Y mi última pregunta tiene que ver con las divisiones de la oposición venezolana, quienes este fin de semana prevén si participan o no este 22 de abril en las elecciones presidenciales. En todo caso, ¿cuál es el llamado a los integrantes del movimiento Somos Venezuela? En respaldo al presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias. Bueno, gracias por tus preguntas. Nosotros estamos comprometidos con los 10 millones de votos. Una deuda histórica con el comandante Hugo Chávez. Una deuda que la vamos a saldar este 22 de abril de 2018. Todos, aquí está, hemos presentado la estructura por redes sectoriales. Nos acompaña también la Dirección Nacional del Movimiento Somos Venezuela. Eric, por favor, un saludo para ti, muy especial. A Gerson Hernández y otros compañeros que no pudieron estar acá, pero que están en el núcleo de la organización de nuestro movimiento. Nosotros nos hemos organizado por redes sectoriales y por frentes estatales. Es decir, el Frente Capital, el Frente del Estado Carabobo, el Frente del Estado Zulia, el Frente del Estado Miranda. Y eso lo anunciaremos, como bien dije anteriormente, una vez que estemos desplegados todos los responsables y coordinadores de nuestras redes sectoriales por el territorio nacional. Sobre el respaldo al acuerdo en República Dominicana, producto del diálogo convocado por el presidente Nicolás Maduro, todos estamos llamados. Yo estoy segura que no habrá un venezolano y una venezolana que se quede sin firmar este acuerdo por la paz y por la soberanía de Venezuela. Si no es el diálogo, ¿cuál es el camino? No hay otro camino. El único camino es el diálogo, es el entendimiento, es la tolerancia política, base del respeto que debemos tenernos entre los venezolanos y las venezolanas, por encima de nuestras diferencias. Somos diferentes, tenemos modelos políticos, ideológicos, completamente antagónicos, contrapuestos, pero podemos entendernos con respeto como corresponde entre seres humanos. Así que todos estamos convocados y nosotros vamos a desplegarnos en la promoción de la firma de este acuerdo. Todo el pueblo de Venezuela está ansioso por firmar, como lo hizo el jefe de Estado que agarró su pluma cuando se impuso la traición de la oposición venezolana para negarse a la firma del acuerdo. Los primeros en dar el paso al frente fuimos la delegación del presidente Maduro, la delegación de Venezuela, y el primer mandatario que tomó la pluma y firmó este acuerdo por la paz y por la soberanía de Venezuela. Así que este fin de semana es una semana, fin de semana activo para que todos suscribamos este acuerdo por el diálogo y por la paz. Sobre la división interna de la oposición, es la verdadera tragedia que tiene hoy nuestra patria. Una oposición debilitada, una oposición que entre ellos mismos se están matando y tienen que recurrir a fuerzas imperiales, tienen que recurrir a fuerzas externas para que puedan medianamente suspirar. Bueno, nosotros los convocamos y los llamamos a la batalla electoral. Estamos en una democracia vigorosa que gracias al modelo bolivariano ha podido contar con más de 23 eventos electorales, que gracias a la revolución bolivariana ha podido consolidar la democracia participativa, donde todos los venezolanos que en el pasado, durante las décadas punto fijístimas, se nos negó y se nos excluyó del derecho al voto, hoy estamos convocados, gracias a este modelo, estamos convocados a ejercer democráticamente, pacíficamente, a través de la convivencia pacífica y a través del derecho al voto, de expresar nuestra opinión política. Esa es la vía, la vía es democrática, la vía no es la alteración del orden constitucional, el camino no es quemar a personas vivas, el camino no es trancar las calles, el camino no es llevar a nuestros jóvenes a la violencia y a la muerte, no, el camino es, y por eso el énfasis que ha hecho nuestro candidato, el presidente Nicolás Maduro, en que la vía es democrática, la vía es la paz y la vía es el diálogo. A través de las elecciones, los venezolanos y las venezolanas nos vamos a expresar. Continúa la compañera Vivian Sequera, de la agencia Reuters. Hola, Ministra, buenas tardes. Los 10 millones de votos que quieren para el presidente Nicolás Maduro serían solamente, somos Venezuela, cómo quedaría el PSU, que llamó el fin de semana a una jornada de carnetización. Me gustaría saber si usted no ve ahí cierta ruptura en las bases que siempre ha sido muy sólido, ¿no? No, ninguna ruptura, todo lo contrario, estamos sumando, estamos sumando, somos más, y por eso todos los factores políticos, todos los movimientos sociales, en este caso un movimiento de movimiento, estamos convocados a garantizar la soberanía de la patria, estamos garantizados a garantizar la independencia, a garantizar la paz, por eso yo estoy segura que serán más de 10 millones de votos, porque aquí vamos a votar los venezolanos y las venezolanas, y yo digo, todos somos Venezuela, el movimiento Somos Venezuela es todos somos, todos y todas somos Venezuela, así que todos los factores políticos, yo escuché al segundo vicepresidente, al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, convocando también a un proceso de carnetización, el Partido Socialista de Venezuela, no solamente es el partido político más grande de nuestro país, sino también de toda América Latina, de derecha a de izquierda, el Partido Socialista Unido de Venezuela es una gran fuerza política, pero nosotros estamos llamando también a otros factores políticos, ahí ya está, el gran polo patriótico, Tupamaros, Podemos, está también el movimiento, movimientos sociales, que es el movimiento Somos Venezuela, tenemos un objetivo común, que es defender a Venezuela, y por eso, esa deuda histórica que tenemos con el comandante Chávez, la vamos a superar con creces, sin duda alguna. La tercera pregunta, la formula Liz Flores, de Venevisión. Buenas tardes a todos. Desde sus inicios, en junio del año pasado, cuando fue creado el movimiento Somos Venezuela, tenía como prioridad atender a las familias más vulnerables en visitas casa por casa. Usted acaba de señalar que van a tener un despliegue a nivel nacional. Quiero saber si, más allá también de la parte electoral, van a seguir cumpliendo la misión social, que justamente, incluir, usted al principio habló que va a ser un movimiento de inclusión social. Quiero saber cómo va a ser la articulación para que, si van a continuar haciendo visitas casa por casa para atender las necesidades de las familias más vulnerables e incluirlas en los diferentes programas y misiones socialistas del gobierno nacional, como, por ejemplo, la atención a personas con discapacidad, también a las personas, a los adultos mayores para que les den las pensiones y también lo referido a la misión de hogares de la patria a través de la cual se le da ayuda económica a los ciudadanos, a las familias venezolanas que están en condición de pobreza extrema. Quiero saber entonces si van a continuar con esa prioridad que tenía desde la creación del movimiento Somos Venezuela en el año 2017. Gracias, Lía. En efecto, Somos Venezuela es una política social de coordinación de todas las misiones y las grandes misiones sociales de la revolución bolivariana que presentó el presidente Nicolás Maduro a través de una plataforma tecnológica extraordinaria como es el Carnet de la Patria, donde no hay intermediación entre la política social del Estado y el ciudadano, donde la relación es absolutamente directa justamente para atender a nuestros sectores más vulnerables. Ese programa social que lo adelanta el gobierno nacional continúa en su marcha, continúa en su accionar de atención a nuestra población, es incluso, es un mecanismo eficiente para contrarrestar los efectos perversos de la agresión económica multiforme que hay contra Venezuela. El movimiento Somos Venezuela es un movimiento de movimientos para promocionar ese modelo, es un movimiento para promocionar las políticas sociales del modelo bolivariano, del socialismo bolivariano, es un movimiento para promocionar justamente esa plataforma de coordinación a través del Carnet de la Patria. Así que, la política social del gobierno del presidente Nicolás Maduro continúa desplegada atendiendo a los hogares de la patria, a las mujeres embarazadas, atendiendo a los sectores más vulnerables de nuestra población, pero en general, sumando la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo y nosotros como movimiento defendiendo ese modelo, defendiendo esas políticas y defendiendo esos programas. Gracias, Lili. Para finalizar, la última pregunta, la formula Carolina Ojeda de la Agencia Venezolana de Noticias. Buenas tardes. Primero me gustaría saber si manejan alguna estrategia para captar el voto joven a través de la campaña del Movimiento Somos Venezuela y por otra parte, quisiera saber cuáles son, si el Movimiento Somos Venezuela plantea algunas acciones concretas para enfrentar la guerra de precios tomando en cuenta que este movimiento congrega 24 sectores que hacen vida en el país y está llamado a fortalecer la inclusión social en la construcción de un futuro próspero. Gracias. Bueno, la estrategia para los jóvenes no es una estrategia, es esencia del Movimiento Somos Venezuela. Aquí los ve, estamos colmados de juventud y no solamente nos referimos a los jóvenes, no nos estamos refiriendo a la edad, a un concepto etario de la juventud, nos estamos refiriendo al espíritu de juventud que ha impulsado este movimiento Somos Venezuela. Sobre las propuestas, la propuesta es el modelo de inclusión y de igualdad, que es un modelo victorioso, que es un modelo que ha tenido reconocimiento en todos los foros internacionales. Tú bien sabes que Venezuela fue una de las primeras en cumplir las metas del milenio de la Organización de las Naciones Unidas cuando nosotros vemos a Venezuela en medio de la feroz agresión económica contra nuestra patria colocado en un sistema, en un nivel de desarrollo, un índice de desarrollo alto, muy por encima de aquellos países cuyos gobiernos atacan a nuestra patria. Por ejemplo, el cartel de Lima, cuyos jerarcas atacan a nuestra patria, no son capaces de garantizar la alimentación, la vivienda, la salud gratuita, la educación gratuita a sus pueblos. Bueno, esa es la mejor defensa que nosotros tenemos para contrarrestar y la defensa es un modelo de inclusión, es un modelo de equidad, de igualdad, es un modelo, una concepción de desarrollo que te lo decía al inicio de esta rueda de prensa, fundado e inspirado en nuestro libertador Simón Bolívar, que trajo, lo trajo nuevamente el comandante Hugo Chávez y que lo ha profundizado el presidente Nicolás Maduro y por eso con orgullo nosotros decimos que nuestro candidato para el 22 de abril es el presidente Nicolás Maduro, es el presidente de la paz, es el presidente del trabajo, es el presidente del amor, es un presidente que puede garantizar el futuro de Venezuela. Yo no quería despedirme sin antes pedirle al profesor Luis Brito que nos dé unas palabras sobre identidad nacional, el profesor ha publicado un libro de más de 400 páginas que los invitamos a leerlo pero que también estamos seguros que él podrá darnos aporte. Bueno, buenos días o buenas tardes. He trabajado durante mucho tiempo en deshacer la campaña de infamias contra el venezolano que comenzó con el descubrimiento mal llamado descubrimiento de América y que se ha prolongado hasta nuestros días. Sobre los venezolanos se dice que somos perezosos, que somos inconstantes, que somos borrachos, que somos extremadamente violentos. Todas las calumnias del mundo se han trenzado contra este pueblo. por el contrario estudiando pormenorizadamente los trabajos que se han hecho a nivel científico resulta que no. Nuestro nivel de homicidios es comparativamente bajo. Nuestro nivel de afecciones mentales es bajísimo. Tenemos una tasa de suicidios insignificante. Estamos entre los países más felices del mundo, entre los que más valoran la educación y la capacidad, entre los países que más valoran la lealtad al grupo familiar y que más valoran el igualitarismo o la igualdad entre las personas. Es decir, de ese estudio ha surgido otro venezolano en el cual se puede confiar un venezolano que da orgullo de pertenecer a él y de compartir esta vida llena de tropiezos, de problemas y agresiones y entonces bueno, yo creo que cada uno de los venezolanos puede hacer un trabajo similar reflexionando sobre lo que somos, lo que fuimos y lo que queremos ser. Entonces, es una tarea que la pueden hacer todas. Yo la he hecho en ese mamotreto que espero que haya un tiraje adicional porque el primero se agotó, pero todos los venezolanos en alguna forma podemos formar parte de esa tarea reflexionando quiénes somos, qué podemos hacer para ser aquello que pensamos, que queremos, que aspiramos, que deseamos ser y en lo que queremos convertirnos a nosotros y a nuestro país. Y bueno, eso es cuanto tenía que decir y muchas gracias por esta oportunidad. Así es, profesor, eso es lo que somos. Somos un pueblo valiente, un pueblo digno y somos un pueblo trabajador. Ayer el presidente Nicolás Maduro llamó a cualquier venezolano o venezolana que se encuentre en cualquier parte del mundo a querer a la patria, a amarla y a defenderla. Yo quisiera darle la palabra a todos los coordinadores de redes, pero los voy a dejar con las ganas para que ellos entonces se desplieguen ya por todo el territorio nacional llevando la voz del movimiento Somos Venezuela. Muchas gracias.